Este domingo cerca de 300 personas se dieron cita en el club alemán para participar en la carrera por el 56º aniversario del club. Entre socios, miembros y familiares hicieron un recorrido de 10 kilómetros en categorías libre masculino y femenino. Esta inició en las instalaciones del club, pasando por el Hospital Pilar y la Federación de Fútbol para regresar al punto de partida. El coordinador de deportes, Jesús Hernández de Romero, dijo que el objetivo era que los miembros desarrollaran actividades al aire libre. Celebrando el 56º aniversario del club alemán, que cumple 56 años, y también vamos a destacar a los socios que en el transcurso de los años se han desarrollado en el deporte. Es una forma de que el socio con su familia disfrute de actividades físicas y de esa forma mejore su condición física y sus habilidades de deporte. Otra carrera que se celebró fue la de Corre con el Corazón, organizada por la Unidad de Cirugía Cardiovascular a beneficio de niños pacientes de escasos recursos. Dimensos 29 2 3 1 2 Gracias.